Hey que tal amigos una vez más en American Truck Simulator y hoy traemos este preciosísimo y hermoso Mercedes Benz Y lo traemos con el skin de Ultra Amstel Esta es la que vende el Oxxo porque hay dos Ultras que por cierto las dos saben de su putísima madre Bueno al menos a mi no me gusta porque saben feas, saben a agua, saben a... Es tan culera, pero hay brandas que si les gusta Hay dos tipos de Ultra, hay una que es Michelob Que es la que vende el Jepas, la que vende el Modelorama, creo que el 7-Eleven Pero esta Amstel la vende Oxxo, o sea esta la distribuye cervecería Moctezuma Y la otra la distribuye cervecería modelo, son diferentes Entonces vamos a adentro del camarote Mercedes Benz Están muy chingones los acabados que tiene Esos toquecitos de madera se ven poca madre Y como ven no traigo cámara, solamente traemos audio Porque mi cámara valió 3 hectáreas de verga Y no solamente mi cámara, también mi palanca Aiton Fuller Valió pito, valió verga mi palanca Aiton Fuller Estamos en Tepic Y vamos rumbo a Nuevo Vallarta Estamos en el estado de Tepic y vamos para... Nuevo Vallarta me parece que sigue siendo Tepic El estado de Tepic Y como les dije, valió verga mi palanca Aiton Fuller Lo bueno que pues estoy hasta la Logitech debajo de... Tenemos diagrama de... Este... 12 velocidades Lo estoy alternando el convertidor con un botón Entonces vámonos Que no venga nadie Lo bueno que nada más traemos un... Un remolque nada más Que no venga nadie de allá Este lado como salimos, salimos perfecto Estos pendejos me están marcando que me vaya por aquí Ah, es que no creo que me tenía que meter ahí Entonces vamos a tratar de... Oye, pero estoy en sentido contrario, cabrón, creo Esto es sentido contrario De mi lado no viene nadie aquí Esta madre es sentido contrario, güey O sea, todos los carros están hasta... Apuntando hacia... Pues ahora sí que hacia mí Entonces yo creo que esta calle... Esta calle no sé qué pedo Cómo fue que me metí aquí Estoy... estoy banqueteando bien cabrón No se me vaya a meter este compa aquí Vamos a hacer un... A este lado qué tal Ahí venía uno, pero... Pues prácticamente ya nos lo metimos Pues sí, entonces Hay que meterle dinero a la PC Bueno, eh... Hay que meterle dinero a este pedo Porque tengo que comprar una cámara Y tengo que comprar... Mandar a comprar la palanca Aiton Fuller Esta que tengo yo la compré hace tiempo en Mercado Libre La compré hace tiempo en Mercado Libre y... Pero la neta para mí que... Me la dieron un poco cara Bueno, la compré cara porque para mí que ese entonces me costó como 1500 Yo ahorita creo que la misma... La misma está en... En 2000 baros creo me parece Entonces sí está... Sí está cabrón Voy alternando ahí el convertidor y el multiplicador con los botones que tengo aquí en el volante Vi una palanca... Vi una palanca de... Está en rojo, pero somos verga y nos vamos a pasar Vi una palanca en... No recuerdo si fue en AliExpress No recuerdo si fue AliExpress o... Una vez... Creo que sí fue AliExpress Pero no sé qué tan buenas salgan esas palanquillas Putas bardas que ponen estos hijos de su perra madre Entonces la verdad no sé cuántos videos voy a traer yo... Solo puro audio Entonces bueno, vamos a ver qué tal No está tan incómodo, pero uno se acostumbra a traer siempre palanca, ¿no? Ahora que les voy a ser sincero, la neta se siente más... Se siente como más relax Ir grabando con puro audio, o sea, ir con el puro micrófono en la boca Y ir manejando Bueno, como yo tengo una cámara bien... Es que estaba yo grabando con un iPhone Pero la neta es un iPhone de... De 16 GB Entonces imagínense que de puro sistema creo que ocupa esa mierda Vamos a meter el freno de motor Ay, güey, me vine para este carril Entonces... Imagínense que... El teléfono es de 16 GB y... Y de puro sistema ocupa este... 13, 12 GB, no me acuerdo O sea, te queda una mamada Entonces... O sea... Está cabrón Está cabrón Y ahorita lo que tiene es que... No es que no quiera grabar O sea, la cámara, mejor dicho La cámara no es que se me haya chingado Se me chingó el teléfono O sea, qué pedo tiene que... Un compa me dijo que lo reseteara Pero este... Aquí vamos a desviarnos hacia la derecha Un compa me dijo que... Que lo reseteara Lo que pasa es que... Graba O sea, si graba la cámara Si sirve como tal Lo que no sirve Es este... O sea, cuando lo conecto a la PC Uno lo reconoce Y ya lo desinstalé Ya lo volví a instalar Ya le hice todo Las mamadas Lo que más hace falta es resetearlo Eso sí me hace falta Pero de todas maneras Ya estaba yo mamado De ese teléfono O sea, no puedes... No estoy tranquilo Cuando estoy grabando A veces no estoy tranquilo Pensando que si está grabando Que si no está grabando Que si ya se le acabó la memoria Que cuánto tiempo me falta Entonces todo ese tipo de pedos Es lo que... Es como que lo que... Me tiene así cuando grabo Entonces ya dije No, vamos a la verga A lo mejor voy a comprarme una cámara No un teléfono Una cámara O sea, es un mame Es un mame Porque cuando utilizo Ese teléfono Tengo que estar eliminando Aplicaciones ¿Para qué? Para que le quede espacio Y eso que grabo Los videos En la peor calidad Que tiene El iPhone Que creo que es 720 por 180 me parece A 30 FPS Entonces Imagínense nada más Imagínense nada más La dimensión Entonces si A veces es un poco Complicado Pero bueno Tengo que hacer Muchos marabares Para poder grabar Entonces Entonces hay que mejorar Muchas, muchas cosas No sé Qué tiempo voy a estar así Con puro audio Digo Hay mucha banda Que sube sus gameplays Con Con puro audio Pero digo O sea, yo creo que Pues Lo mejor es tener la cámara Y que la gente vaya viendo Cómo vas manejando Pero Digo, no es que puta Que yo sea una verga Y Que yo sea una chulada Manejando No para nada Pero Me parece que es parte Del entretenimiento Entonces pues Hay que Invertir un varo Porque o sea Me gustaría comprarme Ya definitivamente Una GoPro Nueva Nueva Porque Porque es un mame Comprar cosas de uso La neta O quizá Comprarme Ese mismo iPhone Ese es un No me acuerdo cuál es Comprarme Pero ya de 60 O de No sé Cabrón De No sé Es mínimo Mínimo De No Ni de 32 Yo creo que No Que sea de 64 Creo que es de 64 Gigas Que pueda yo Grabar en 4K Entonces Habrá que checar Pero Es que luego Los iPhones Ya están bien Puteados También los de uso Claro Uno nuevo No Entonces ahí vamos Con todo En este precioso Mercedes La verdad Que me encantan Los interiores De esta Chulada De esta Belleza No tiene Tantísima Madre Nos faltan 94 Kilómetros Vamos a bajarle Porque este cabrón Se nos va a meter Esa mamá Siempre la hacen Entonces Ahí le bajamos Un poquito La velocidad Todo este Todo Casi todo El Casi toda La ciudad Es del estado De De Nayarit Nayarit La verdad Es que Está muy buena Tiene muy buena Naturaleza Tiene muy buena Me gusta Como tienen Aquí Todos los Árboles Y todo este Pedo Ahí Soltamos El acelerador Y dejamos Que chambee El freno De motor Que ya le traemos A los puercos Pero bueno Lo que hace falta Es la cámara Y Componer Porque la palanca Definitivamente Ni siquiera El administrador De dispositivos De Windows De la PC Me detecta La palanca Y ya la probé En otra computadora Y tampoco Me lo detecta Entonces Probablemente Porque yo pensé Que a lo mejor Eran los drivers A lo mejor La PC No estaba Reconociendo Los controladores No sé Incluso ahí Lo publicé En varios grupos De American Truck A ver si alguien Me puede echar la mano Pero Ya leí Todos sus comentarios Todos sus consejos Y yo creo que Lo más seguro Es que ya me Chingué la palanca De Tom Fuller Recordemos que la palanca Es un pomo Nada más Y lo que trae Lo único Funcionable Son Como se llama Este Lo único Funcionable Son Dos botones Que es el que Alterna El convertidor Y el multiplicador O selector Que muchos le dicen Porque muchos le dicen Multiplicador Y otros le dicen Selector Entonces ahí Pónganse de acuerdo Camaradas Yo pienso que la palabra Correcta Debería ser selector Bueno O sea Es que selector Puede ser cualquier cosa Algo que Se está seleccionando Pero multiplicador No entiendo por qué O sea Es un término Matemático O sea Se está diciendo Multiplicar ¿No? Pero Vamos a suponer Si vamos En la tercera En la tercera Este Baja En la 3L Vamos a suponer Y yo le meto El multiplicador Que le llaman Entonces O sea Por cuánto Me lo está Multiplicando Vale Si es por 1 Vamos a hablar Esto formalmente Vamos a hablar De que fuera Un multiplicador De números enteros Si es por 1 Entonces Si yo meto El multiplicador Me voy a quedar Me voy a quedar En la misma velocidad ¿Por qué? Porque 3L Por 1 Es 3L Vale Si el multiplicador Fuera por 2 Entonces Quiere decir Que si voy En 3L Y meto El multiplicador Entonces Quiere decir Que me va a llevar A 6L A 6L Cuadrada Porque 3L Por 3L Es 6L Es cuadrada Uy yo no me acuerdo Que esto Yo no me acuerdo Que te mandara Por acá Me había venido Varias veces Por acá No sé si esta parte Es nueva O qué pedo No recuerdo Esta parte No la recuerdo La verdad No recuerdo Esta parte Tecnológico Nacional De México Se ve muy viejo Se ve como que Abandonado Esta parte Estaba cabrón Para mí Que esta parte Es nueva Esta parte Yo no recuerdo Que estuviera en el mapa La verdad No me acuerdo Entonces He relajado El tema No sé por qué Le llaman multiplicador O sea Por cuánto Se lo está multiplicando Realmente Sería un Sumador Que te suma Una velocidad Pero multiplicador Es que así La banda Le pone Valiéndole Verga Los términos Matemáticos Así le pone Aquí traemos A la chota Creo que si nos da El tiempo De rebasarlo A la chota No sé por qué Le pusieron la chota Bro A mí una vez Un compa Me lo dijo A mí una vez Un compa Me lo dijo Ay wey A mí una vez Un compa Me lo dijo Que este Era por acá Cabrón Ya no sé Ni dónde Verga estoy Neta Creo que este Pedo es nuevo No o sea Independientemente De nuevo Lo Creo que lo Cambiaron Cabrón O sea Yo tengo un Video de Viajando A Nuevo Vallarta Y este Pedo No estaba Así Cabrón Qué desmadre Hicieron No sé Si me estoy Confundiendo Pero No este Pedo Este pedo No estaba Así Carna Ahorita Estoy sacando De pedo Ahorita Voy a Checarlo En mis Otros Videos Pero yo Me acuerdo Que ya Ha venido Aquí En Vallarta Y no Está Este pedo Así Bueno amigos Vamos a Meternos A esta Empresa Bueno que Es Una empresa Media Rara No sé Si se puede Entrar Ahí Si se Debe De poder Entrar Estoy Sacado De pedo Ahorita voy a Checar Bien 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 Qué pedo Wey Porque yo He hecho Viajes Y Nuevo Vallarta Es que Estoy sacado De pedo Ya se Apagó Ahí Pero Cabrón Yo estoy Osea No sé Si lo estoy Confundiendo No No Yo he venido Y yo me acuerdo Que si Para acá Había Osea No sé Ya no sé Si Voy a Checar Ese Pedo Porque La verdad Estoy sacado Un poco De pedo De que Hay Modificaciones Creo No sé Qué Onda Bueno amigos Espero que les haya Gustado el video Ya saben Suscríbanse Suscríbanse Si les gusta Estos videos Neta Que no estoy Loco Yo siento Que este pedo Lo cambiaron Ahí pasamos 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 Y pasamos Que no sé Qué estamos Haciendo aquí Ahí Ahí están Bueno Ahí están Construyendo Pero nosotros Qué hacemos aquí Si nosotros Somos de cervecería Nosotros tuvimos Que haber entregado En ese Oxxo De allá Estoy sacado De pedo Estoy sacado De pedo Ahorita voy a checar En mis otros viajes Que he hecho Pero yo ya he venido A esta parte De aquí Y este pedo No estaba así Cabrón Amigos Nos vamos a estacionar Aquí Y ahorita Veamos que show Nos vemos en un próximo video Camaradas Suscríbanse Y regálenme Un buen like Hasta la próxima Amigos Ahí me quedó Ahí me quedó Bueno el skin De Amstel Ultra Hasta la próxima Amigos 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 под